Un hombre que al parecer se encarga de ser velador de una obra fue localizado herido por policías de Zapopan. Al arribo de los paramédicos se percataron que el hombre presentaba impactos de bala en un testículo y en su pie izquierdo. Esto ocurrió sobre los cruces de patria y bulevar puerta de hierro. El lesionado fue trasladado en estado regular a la Cruz Verde de las Águilas, y aunque en la zona del hecho no se localizó un arma de fuego, se cree que el hombre portaba algún arma y ésta se le accionó. Luego de que presuntamente robara una camioneta, un sujeto provocó una intensa persecución que se generó en el cruce de Lázaro Cárdenas y Guadalupe, culminando con un choque en el cruce de Arcos y Calle Luna. En esta persecución participaron policías de Zapopan, uniformados de Guadalajara y hasta elementos del ejército mexicano. El sujeto que presuntamente robó una camioneta Jeep, tras chocar intentó escapar pie tierra, pero fue alcanzado por policías y quedó retenido. Mientras que dos mujeres y un hombre que tripulaba en el auto que fue impactado, resultaron lesionados en estado regular y fueron trasladados a un puesto de socorros. Nos unimos de igual manera a la búsqueda de este vehículo, la persecución, y se logra la detención de esta persona que es plenamente reconocida como causante del robo a mano armada aquí sobre lo que viene siendo la avenida Arcos. En estado grave fue trasladado un joven al puesto de socorro Leonardo Oliva, luego de que recibiera un impacto de bala en el tórax, sobre el cruce de las calles Isla Zanzíbar y Torres Bodet. El joven de entre 25 a 30 años, refirió que caminaba y repentinamente sintió el impacto de bala. Autoridades ya investigan si se trató de una agresión directa. Aparatoso accidente en el que un vehículo SEAT se impactó contra un poste de telefonía, ocurrió en los cruces de Enrique Díaz de León y la calle Durango. Al arribo de bomberos de Guadalajara, se percataron de que el vehículo fue abandonado, por lo que no encontraron a alguna persona lesionada. Minutos después del accidente, el auto fue reportado como robado. Elementos de movilidad esperarían a personal correspondiente para el retiro del poste y del cableado que quedó obstaculizando la vía. Con imágenes de Arturo Vázquez e información de Armando Parra, para Tráfico ZMG, Martín Alcantar.